Buenos días chicos y chicos y bienvenidos una vez más a mi canal. Sé que ha pasado mucho tiempo, es más grave un par de vlogs en el primer semestre de carrera de la universidad, pero fue una locura, o sea, llegó octubre y fue una locura, entonces no tuve ni tiempo para editar, ni tiempo para absolutamente nada. Es más, tengo una de mis asignaturas del primer semestre, pues puesta para el segundo, porque no tuve ni siquiera tiempo para empezar a hacerla. Es 24 de enero, seguimos en el primer semestre, es la última semana, y me apetecía grabarla porque es bastante interesante. Desde este año, desde octubre más o menos, hoy estoy en ambassador, que es un trabajo, un puesto de mi carrera, o sea, de mi carrera, no, de mi universidad, que los tienen todas las universidades inglesas, y esta semana estoy trabajando bastante con ellos. Estoy haciendo reviews de proyectos que tenemos que entregar y terminando de finiquitar cosas, entonces me pareció una semana interesante para grabar. Son las nueve y media más o menos, y me voy a ir ahora a la universidad. Tengo una tutoría con el supervisor de ADFF, que es Advanced Digital Fictional Film, y vamos yo y el director, bueno, los dos somos directores, entonces somos los dos. ¿Cómo se ha hecho? ¿Tienes que seleccione un t-shirt para el equipo de apoyo? ¿Tienes que seleccionamos? ¿Tienes que seleccionamos? Creo que sí, creo que sí. ¿Tienes que seleccionamos un t-shirt? ¿Ese es un t-shirt que tienes? Sí. ¿Qué signos? S o N. S o N. ¿Qué signos? ¿Tech Wallahuec? S o N. El ruido que escucháis desde el ordenador Se está exportando todo lo que hemos hecho hoy Y nada, hemos llegado a casa, hemos comido Y a las 2 La reunión era a las 10 de la mañana Y hemos salido casi como a las 12 Pues eso, a las 2 o así Nos hemos puesto a editar hasta las 6 y media Son las 7, se está exportando todavía el vídeo Yo creo que me voy a cambiar Voy a hacer un poco de deporte La cena Y mañana será un nuevo día Buenos días, hoy es martes Fui con la sudadera y el uniforme ya de estudiante ambasador Y son casi las 9 Y nos vamos a la universidad Que hoy trabajamos en un evento Que es un French Film Festival Ya he llegado a casa Eddie me ha traído Monster This is so embarrassing front of you Because all this is in Spanish So it's Eddie and Monster I was thinking you Because you found me Monster Or I was being a good person Vamos a seguir I learned Spanish just by Sitting in the background Vamos a editar ahora Parte de lo que estuvimos haciendo ayer Y nada Y eso ya reservar el equipo Para la última grabación de esta semana Y siempre Son las 7 y media o así Eddie se ha ido hace un rato He terminado de editar por hoy Y cuando he estado de camino a casa He ido a la agencia inmobiliaria Porque hemos pedido una extensión del contrato De un mes Porque nuestra grabación no es hasta julio Me voy a ir a la ducha Y voy a dar por concluido el día Me ducharé Cenaré Probablemente Y me ir a leer Pero quería enseñaros el uniforme de Estudio en Ambasador Que no os lo había enseñado hoy Y no sé Me parece guay Y me apetece enseñarlo básicamente Entonces Es un ángulo un poco raro Pero es lo que hay Porque me he dejado el trípode en España Así que Un segundo Como Estudio en Ambasador Te dan dos partes del uniforme Entonces Te piden que lleves Pantalones O falda O algo así Como más normalito Y luego está El polo Que pone La universidad Y luego Por detrás Supuestamente el polo Lo llevas En verano Cuando haces los eventos de verano Y tal Como buena española En Inglaterra Llevo Una camiseta interior Y el polo Y luego la sudadera Porque hace frío Y en algunas aulas Ahora con el COVID Están todo el rato Las ventanas abiertas No hay calefacción Y te hieras Entonces Luego está La sudadera En la universidad Estoy en Ambasador De un color así Naranja Llamativo Para que nos vean No sé cómo está saliendo esto Pero bueno Son las O de media de la noche Es pronto O sea Es una buena hora Para dormir No es la una de la mañana Pero me voy a dormir Porque mañana Me levanto temprano Porque tengo que hacerme la comida Y editar Antes de irme a trabajar Y no me voy a dormir O sea No es que voy a cerrar los ojos Para irme a dormir Me estoy despidiendo De Álvaro por teléfono Y va y suena la alarma La puñetera alarma De la calle Que de repente O sea Todas las semanas De repente Empieza Solo la mitad De la noche A veces dura Cinco minutos A veces dura Tres horas A veces dura Toda la noche He trabajado Seis horas hoy He llegado a casa He editado Otras tres Por favor Quiero descansar Buenos días Chicos y chicas Son las ocho y media Me he despertado Me he lavado la cara Y me he puesto crema Me voy a poner a maquillar Y estaba revisando el correo Y Edi me ha mandado Los gráficos Del Proyecto que estamos editando Me los mandó anoche Así que voy a añadirlos Antes de irme a trabajar Voy a maquillar Voy a hacer eso Estoy también preparando ya La comida Porque No sé si me va a dar tiempo A cocinar Adecuadamente Luego en mediodía Hola chicos Ya he terminado de comer Se me había olvidado grabar la comida Porque estaba hambrienta Lo siguiente Hace muy buen día Hace muchísimo sol Estoy súper contenta Estaba súper nublado esta mañana Y ayer estuvo súper nublado Pero ha salido el sol Estoy muy contenta Ya me he cambiado Para mi siguiente trabajo Sabéis que Como estoy en ambasador Tengo ahora mismo Dos trabajos Y si no lo sabéis Os lo digo ahora Tengo dos trabajos Requieren dos uniformes diferentes Empiezo a las tres Son casi Dos y cuarto Y Tardo nada Quince minutos en llegar Porque quiero llegar antes Porque estamos teniendo Problemas para reservar El equipo de grabación Para el viernes Entonces quiero ir antes A la universidad Intentar resolverlo Y probablemente Antes de llegar a casa Y volver a casa Pasé por Starbucks otra vez A comprarme un café Estoy muriendo De sueño Están que el William Están desplazos Y... Esa que la persona Es un gran problema Es un gran problema Es un gran problema En la universidad Es un gran problema A la universidad Las otras ¿Voy? Es un gran problema ¿Qué es lo que estoy haciendo? Oh, ok, ok I don't know what I'm doing Okay How many balls do you want to do whatever I want? Because I have so Buenos días Desde el baño Porque Está bastante nublado Y no hay buena luz Aquí tampoco Pero bueno No tengo trípode Como habéis podido comprobar todo lo que se va a grabar con mi móvil ¿Buena calidad? No mucha Pero bueno Que el jueves son las 8 de la mañana 8 y media Me ha costado una hora levantarme de la cama Hoy no trabajo por la mañana Pero tengo una tutoría Ayer terminé reventada Pero reventada a nivel máximo De editar No, ni cené Me puse el pijama Me fui a la cama Estuve leyendo y me fui a dormir Y nada Voy a intentar hacer un poco de deporte esta mañana Porque ayer no hice deporte Estiramientos y tal Y empezar a editar el blog Y luego tendré tutoría Y luego a trabajar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora voy a comprar las entradas para un evento de Stry Kids Que tienen en un par de semanas O sea que se hacen en un par de semanas Y luego me voy a poner a empezar a editar este blog ¡Suscríbete! 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 Equal, mental, ill? Mentally ill. Mentally ill, but equal. Equals. Equal, oh my god. She's so confused. I'm so confused. In her defense, it's the English language. It makes no fucking sense. A British person said that. It wasn't me. But I sent the part of just... Now she's tripping. I can not see. It's Ervan. Hello. Hello. The button could be here. Want to say something to my vlog again? Again? That one never... Thanks to the shot glass. I'm looking so bad right now. I want like two hours of sleep. I'm trying to stay awake. This is keeping me awake. Just drinking this. That's hard. This is how a famous student looks like. Oh yes, viernes. Estaría más emocionada si significa que mi semana acaba aquí. Sábado y domingo estaré editando todo el día. Hay que entregar la absorción que estamos haciendo. Entonces, hoy es viernes. Ya estoy vestida. Esta mañana he hecho poco. He estado pues relajándome un poco, dibujando mandalas. Tomándome un poco de tiempo porque sé que este fin de semana va a ser tela. Y terminando de editar este vlog. Y poco más. Ahora me voy a casa de una amiga a darle una cosa y lo voy a trabajar. Ya hemos comido. Está por ahí. Y estamos en la habitación de meeting un amigo de Maya Maya. Can you please stop looking at me? Thank you. Todo el mundo me está mirando mientras estoy bloggeando. Pero bueno. Nada. Can you stop? You need to get used to it. You need to get used to it. You need to get used to it. Oh my God. Oh my God. Don't break it. Don't break it. There we go. I forgot what you want. Vamos a grabar la última escena del cortopetraje que estamos haciendo. Y luego iremos a casa y tal. Do you want to say hi guys? Someone wants to say hi. No. Hola. Really good. Guys. Here we have Steve. He didn't sleep. Hola. Como está? Charlie. Oh. Okay. New husband. Thank you Maya. You just didn't sleep. He was just куда to stay here. ¡Gracias! ¡Gracias!